Mi invitado es, considerado por muchos, el padre del movimiento profético moderno, y descubrí uno de sus secretos. Él tuvo una audiencia con Miguel el Arcángel, quien le enseñó estrategias para ganar cada batalla. Y puedo decirles que le pediré que haga una asombrosa estrategia que muchas personas no saben que está en la Biblia. Y cuando él haga esto, los ángeles harán su cometido. ¿Saben qué es esto? ¡Es el grito! Ahora, Dr. Bill Hammond, tú has sido un general de lo profético por unas seis décadas. Tenías unos dieciséis años, te volviste creyente, y entonces fuiste a la iglesia y tuviste un encuentro con el Espíritu Santo. Dime sobre eso. Bueno, en realidad no era una iglesia, era una reunión Brosh Arbor en el campo. ¿Qué he leído sobre reuniones de Brosh Arbor? Las reuniones Brosh Arbor eran, no había electricidad ahí, y cortaban unos arbolitos, y los ponían alrededor... Y ponían el matoral por encima, colgaban lámparas de croceo y luego... Eso es bueno para Daniel, boom, me gusta la electricidad. Y ponían una barra de madera sobre unos bloques de madera y acerrín. Hablado del altar. ¿Oíste hablar del camino de acerrín? Sí. Eso significaba, bueno, fui por el camino de acerrín, me arrodillé en el banco de madera, y nunca estuve en una iglesia en mi vida y no sabía nada sobre Dios ni nada. Y vi una visión de Jesús colgado en la cruz, y él me vio y me dijo, morí por ti, vivirás por mí. Y todo el tiempo veía esto en el espíritu. Y muy pronto, un hermanito vino y comenzó a empujarme por el hombro y dijo, así es, hermano, así es. Y me pregunté en mi mente, ¿de qué está hablando? Y él dijo, solo suéltate, y me solté del altar, y luego dijo, sostente. Así que volví a sostenerme, pero él dijo, dijo, prézalo, dijo, exprésalo, me escuché y ya hablaba en una lengua que no era jerga de Oklahoma. No era inglés, y hablé en lenguas por 45 minutos, y eso fue en 1950. Y lo he hecho ya por 67 años. Bueno, unos años después estabas en la escuela bíblica, y de pronto, tú, Dios te habló, y tuviste una experiencia de cuatro horas con Dios. Sí, fui de Portland a Salem a predicar esa noche, y después de predicar, fuimos al altar y comenzamos a orar. Y de pronto el Espíritu Santo me habló y dijo, ponte cómodo, tengo algo, tengo algo nuevo para ti. Así que crucé mis piernas como un jefe indio y me puse cómodo. Y por las siguientes cuatro horas, usaré terminología moderna de las computadoras de ahora y que no teníamos entonces. Pero usando esta terminología, Dios, mi espíritu subió a Dios y el Espíritu de Dios se descargó en mí. Hablé por unos cinco minutos entre español, italiano o francés, y luego me la pasé pidiendo, solicitando. Duró como unos cinco minutos y paró de golpe, y cambiaba, y Dios comenzaba a descargarse en mí, y comenzó a hacer un idioma entre el alemán y el ruso. Y eso, podía sentir lo que él decía, pero no lo entendía, podía sentir él, podía ver a la gente hablar y entender, y luego tú, él me instruía. Y eso pasó por, iba y venía por unos cinco, de cinco en cinco minutos por cuatro horas. Tres meses después, la universidad bíblica se partió a la mitad. Cinco maestros se fueron, todos los estudiantes estaban confundidos, no sabían qué hacer, y yo oraba buscando a Dios. Y Dios me dijo, Bill, no te preocupes. Dicho en terminología moderna, cuando oraste esas cuatro horas, preprogramé tu espíritu y tu mente. No puedes fallar, no tomarás la decisión equivocada, ya te preprogramé, solo ve con la corriente. Voy a dirigir esto, causaré circunstancias y sucesos, y te moverás en mi tiempo y propósito. Tú estás preprogramado, no puedes fallar. Me gusta eso, ¿qué tal a ti? Estás preprogramado y no puedes fallar. Pero, otra cosa que me dijiste me interesó. Desde el inicio, tú hablabas más de un idioma. Sí. Cuando la mayoría de los creyentes que hablan en lenguas sobrenaturales, se quedan con una lengua su vida entera. Sí, uso una lengua cuando voy a la batalla, es la que uso. Cuando hablo con Dios, es otra lengua. Cuando intercedo, otra lengua. Cuando estoy adorando, otra lengua. Pero estoy intrigado con el ángel, el arcángel Miguel. Tú tuviste una audiencia privada con él. ¡Cómo yo no! Bueno, debido a que mi llamado, yo en los últimos 20 años he guiado a la gente en batalla para destruir las obras del diablo. Y entre el 92 y el 2001, yo viajé por las naciones del Pacífico. Los guié en batalla parando los planes para la Tercera Guerra Mundial. Y operaba como un general en el ejército del Señor, y Dios me dio una visión de cuatro puntos. Solo tuve unas cinco o seis visiones en toda mi vida. No soy una persona que se me dé eso. Soy un profeta más práctico, ¿entiendes? Pero en esta visión, el Señor me guió por un camino. No parecía que yo estuviera ahí viendo pasar esto. Y el Señor vino y me dijo, General Miguel, este es uno de mis generales del ejército de los santos en la tierra. Luego dijo, General Hammond, este es el General Miguel, la cabeza de mi ejército de ángeles. Y él dijo, colaborarán juntos para lograr mi trabajo y destruir los poderes de las tinieblas y vencer los ejércitos de los espíritus malignos. Yo estaba ahí, solo observando, yo estaba atrás, viendo, y hablábamos como tú y yo hablamos de estrategias y todo eso. Y ahora uso esas estrategias alrededor del mundo. El arma más grande que la iglesia tiene es el grito de la fe. Y se enciende en la esfera espiritual como una bomba atómica en lo natural. ¿Podrías que me harías un favor? Sí. ¿Venías a la cámara y darías un grito de fe? Quiero ver cómo es eso. ¿Cómo es? Bien. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria! ¡Ese fue un grito! ¿Qué sucede en la esfera espiritual cuando haces eso? Cuando hacemos eso, bueno, se llaman actos proféticos de fe. Cuando lo haces aquí y luchamos, somos gente natural, pero luchamos una guerra espiritual. Estamos centrados en lugares celestiales con Cristo. Pero lo que hagamos aquí, los ángeles lo hacen en la esfera espiritual. Gritamos, ellos luchan. Y ellos esperan a que gritemos luego por nuestra obediencia. Y lo hacen. Y cuando gritamos, Miguel, Miguel me dijo, Si estás en problemas, llámame y llegaré pronto. Muy bien. La tormenta del desierto. Tú hiciste tantas intercesiones. Como Miguel te enseñó. ¿Cuáles fueron los resultados? Podemos cancelar lo que el diablo planeé. La iglesia puede cancelar y pararlo. Él me dijo así, has ganado la guerra. Confundiste la situación, paraste su actividad y ya no habrá una tercera guerra mundial. Muy bien. Ahora, cuando volvamos, ¿qué te parece oír evidencia científica del valor de hablar en lenguas sobrenaturales? Ya volvemos. Hola, Mishpo Hag de YouTube. Mishpo Hag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor, suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Dr. Hammond, tú enseñas tres grandes regalos que la humanidad ha recibido. Explícalo. Sí. Una vez que alguien descubre que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Así que el regalo de Dios para el mundo fue su Hijo unigénito. De toda su sabiduría y recursos, la única forma que él podía redimir a la humanidad fue a través del sacrificio de la sangre de Jesucristo en la cruz. Y él dio ese regalo. Luego Jesús dijo, vine a hacer tu voluntad, Señor. Vino por voluntad del Padre. Dio su vida en la cruz. Porque él vino a salvar pecadores. Porque hay que tener pecadores para redimirlos. Jesús vino y murió en la cruz. Y compró la iglesia con su propia sangre. Luego él quiso enviar su regalo del Espíritu Santo de nuevo a la iglesia. A convertir, convencer y para madurar y equipar a la iglesia con los dones del Espíritu y todo eso. Luego, cuando Jesús volvió, él envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quería dar su regalo al creyente individual. Pero buscó en todo el cielo, todos los tesoros que Dios tenía para ofrecer en el cielo. Y Dios acordó en que el mayor y mejor regalo que podían dar al creyente individual era su propia lengua espiritual. Donde Dios es Espíritu. Y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. Así que al recibir el don del Espíritu Santo, que es tu lengua espiritual, ese es el don. Los evangelistas se molestan al creer que decimos que no tienen al Espíritu Santo hasta que hablen en lenguas. Yo nací del Espíritu. Tenía el Espíritu Santo, pero no tenía el don del Espíritu Santo. Y es un don del Espíritu Santo. Como el regalo de Dios es vida eterna, el regalo del Espíritu Santo es tu lengua espiritual. Y esa lengua espiritual tiene muchos, muchos, muchos beneficios que el 90% de los cristianos no usan. Ah, ¿sabes qué descubrí? Que mientras más ores en lenguas, el Espíritu Santo te da más y más razones o beneficios. Dime el último que te ha dado. Bueno, el último que me dio fue que el Espíritu, el hablar en lenguas, hace lo mismo por la persona espiritual que lo que el corazón hace en lo natural. Tu corazón late y bombea sangre por todas tus venas y esa sangre que da vida te mantiene vivo. Bueno, hablar en lenguas inunda y bombea la presencia del Espíritu Santo a través de tu espíritu, alma y cuerpo. Y la Universidad de Oral Roberts hizo un estudio y descubrió que aumenta tu sistema inmune un 35%. Imagina lo que sería mi sistema inmune si llorara sin cesar. Sí. Esa es mi meta. Dame solo unos beneficios específicos de hablar en lenguas. Hay demasiados. Activa el espíritu de sabiduría y revelación. Te da poder para el ministerio. Y muchos beneficios de sanidad. De tu cerebro y mente. Edifica tu fe. Dos formas en que puedes edificar tu fe es a través de la palabra de Dios y orar en lenguas. Y lo han comprobado. Algunos psiquiatras recibieron el don en el movimiento carismático. Pero al orar en lenguas, lo que haces es orar desde tu mente subconsciente, desde tu espíritu, sanando tus miedos, tus ansiedades, tus traumas. Amas y adoras a Dios en una forma que no puedes con tu lengua natural. Y tienes un psiquiatra interno. No tienes que enloquecer. Yo podría lograr mi destino completo, el que Dios tiene para mí, si no oro en lenguas. Será algo muy duro. Creo que es imposible para mí. La ciencia reveló los beneficios de orar en lenguas. Sí, es un lenguaje. Es un lenguaje inteligente. Es un lenguaje del espíritu. Por eso lo llamamos tu lengua espiritual, porque es un lenguaje. Pablo dijo, si oro en lenguas, en mi lengua espiritual, mi espíritu ora, pero mi mente está inactiva. Una versión dice, inactiva. Y han hecho pruebas en la Universidad Penn, y el Dr. Neuber hizo unas pruebas y pusieron estos instrumentos en los lóbulos frontales de la gente que oraba, evangélicos y monjas. Y cuando lo hicieron, esto en realidad se activó aquí, el lóbulo frontal. Y se lo hicieron a un cristiano orando en lenguas y quedó en blanco. Sin actividad ahí. Y eso prueba lo que Pablo decía. Si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente natural, mi lóbulo frontal está inactivo. Y probaron eso científicamente. Para mí la prueba es el resultado que ves en las personas. Sé que yo he orado en lenguaje filipino y guié a alguien al Mesías. Yo no hablo ni palabras del lenguaje filipino, pero oye esto. Pero el doctor al que guié al Señor dijo, no sólo oró en mi lenguaje. ¿Sabía que hay más de 20 dialectos diferentes en Filipinas? Usted oró en mi dialecto. ¡Exacto! Sí. ¿Por qué llamas al hablar en lenguas sobrenaturales el padre y madre de todos los dones? Bueno, gracias por preguntar eso, porque es tan importante. Verás, muchas personas sienten que lo único que es sobrenatural es la sanidad o ver a un ángel o una visita al cielo. Pero trato de decirles, mira, tú ya experimentaste los dos mejores milagros en el mundo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra fue un milagro, pero cuando recibiste la experiencia de nacer de nuevo y Dios limpió tus pecados y te hizo una nueva creación, eso no sólo es religioso. Te volviste una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todo se hizo nuevo. Es el padre de los milagros, la experiencia de nacer de nuevo. Luego la madre de los milagros es lo que Santiago dijo, nadie puede domar la lengua, pero Dios sí. Cuando recibes tu lengua espiritual, Dios doma tu lengua y habla en lenguas por ella. Es la madre de los milagros. Y trato que los santos sepan que ya experimentaron al padre de los milagros y a la madre de los milagros. El resto son solamente chicos. Tu sanidad, tu milagro, tu realización, tus finanzas. Lo que sea el resto es pequeño comparado con eso. Y en realidad tienes la fe, sólo debes ejecutarla. Muy bien, yo estoy listo y sé que tú lo estás para tener un millón de voltios de poder. Recorriendo tu cuerpo y ayudarte a lograr tu destino. Ya volvemos. Muy bien, yo quiero un millón de voltios de poder recorriendo mi cuerpo. Dime cómo. Ahora, la gente que oiga esto tal vez diga que es imposible, pero no lo es. Tienes tu propia planta de poder dentro de ti, cuando recibes tu lengua del Espíritu Santo. Explicaré cómo es. A principios de los 50, mi esposa y yo viajábamos ministerialmente. Fuimos y paramos en la presa Hoover, y una de las razones para construir la presa fue para producir energía. Ahora la presa Hoover produce suficiente energía para tres estados, en los estados del noreste. Ah, diré que eso es mucho poder. Es mucho poder, millones y millones de eso. Pero nosotros tenemos nuestra propia planta hidroeléctrica, es la planta del Espíritu Santo, y esto es lo que es. Una presa tiene una reserva, pero no produce poder. Hay ciertas cosas que pasan para que produzca el poder. Ellos hicieron la presa de cierta forma. Tienen el flujo donde las aguas se desbordan, pero abajo tienen unos cortes que llaman las compuertas. Y ellos abren las compuertas y hay una gran turbina, como las hélices de un avión. Y cuando el agua golpea esa turbina, esas hélices son muy rápido y encienden un gran dínamo. Y ese dínamo se describe como un instrumento mecánico que produce un poder invisible, llamado electricidad. Jesús dijo, después de recibir al Espíritu Santo, recibirán poder. Así que obtienes el poder por el proceso y las compuertas son tu boca, las turbinas son tu lengua. Jesús dijo, de tu más profundo ser, fluirán ríos de agua viva. Así que el río que está detenido ahí, comienza a fluir cuando esas hélices van rápido, giran y generan millones de voltios de electricidad. Y así tenemos nuestra propia planta de poder del Espíritu Santo. Podemos producir ese poder. Y un cristiano nunca tiene excusa para no estar lleno de poder. Él transforma a través de nosotros lo que somos capaces de recibir. Luego manifestamos los dones del Espíritu, sanidad, milagros, señales, logros. Y para que eso pase, no solo debes estar lleno del Espíritu. Tienes que abrir las compuertas, tu boca, mi Espíritu y el Espíritu Santo hablan juntos y producen amor, alegría, paz, poder, fe, revelación. Él inunda todo mi ser con la presencia de Dios y te aviva. Y renueva tu juventud, te da fe, poder y unción, es ilimitado. Y tú, tú enseñas que oras a la velocidad de la luz. ¿A qué te refieres con eso? Uno de mis ministros oraba y tenía una lista que quería cubrir y comenzó a ir muy rápido y dijo, Señor, no puedo orar tan rápido. Y dijo, no entiendes. Ora en lenguas porque Dios es luz y la luz está en ti y el Espíritu Santo es luz. Cuando oras en lenguas, oras a la velocidad de la luz. Y cuando oras en lengua natural, oras a la velocidad del sonido. Dime sobre cómo te llega la información que nunca fue programada en tu mente. Revelaciones que nunca, yo nunca, nunca jamás, no ha sido una luz en el radar y de pronto la tienes. Había una niña autista de 11 años. Sí, esto fue único. El artículo salió en los periódicos y en la radio que esta niña autista en Florida paseaba por un lugar, luego se alejó, fue en bicicleta a otro lado y se perdió en un área forestal. Por esa área descubrieron su bicicleta. Sabían que ella había estado ahí. Sí, es su bicicleta, es su bicicleta. No, se parece a la suya. Bien, estamos por encontrarla. Y tenían cuatro equipos buscándola, equipos de búsqueda profesional. Era una área espesa y una de las áreas más infestadas de Caimanes. Cuatro días la buscaron, no la encontraron y uno de los hermanos en la iglesia, llamado James, oraba en inglés por ella. Y él comenzó a orar en lenguas y sintió en el espíritu que si salía ahí y oraba en lenguas, que el Espíritu Santo lo guiaría. Y Dios eligió a la persona correcta, porque él era un hombre de bosque y era un militar. Sabía qué equipo llevar, que debía llevar agua. Él fue preparado y él salió y fue guiado a la derecha, al norte, de ahí, de allá. Y finalmente llegó a un punto, un sector, una pequeña isla. Se dirigió ahí a través de la gruesa maleza y la encontró. Ahora, no podían verla desde el helicóptero. Él tuvo que subir a un árbol con un rollo de papel de baño y lo pasó por ahí para que pudieran ubicarla. Luego bajaron y usaron un hacha, un machete, para llegar a ella. Pero él le pedía al Espíritu Santo, Dios, tú guíame, y lo llevó ahí. El Espíritu Santo está para dirigir nuestras impresiones y sensitividad. Si nos rendimos a él, algunos lo llaman instinto, pero tenemos una impresión del Espíritu Santo. Él fue guiado por el Señor para salvar a la niña. Muy bien, de seguro que los medios le preguntaron cómo la encontró. ¿Qué dijo él? Sí, le dijeron, ¿cómo la encontró? Cuando cuatro equipos profesionales no la encontraban. Él dijo, solo oré en una lengua del Espíritu Santo. Él me guió y yo solo seguí lo que sentí y la encontré. Y dijeron, es asombroso, es asombroso. En unos 60 segundos, Bill, quiero que ores por los que ya nacieron de lo alto y conocen a Jesús como su Mesías y Señor. Los que nunca han hablado en lenguas para que oren en lenguas ahora. Cuando fuiste salvado, tú creíste en el Señor Jesucristo y Él vino a tu corazón. Pues es así de simple. Debes recibir al Espíritu Santo. La Biblia dice, recibe al Espíritu Santo. Él lo ha hecho disponible. Ya está para ti. Está esperándote y es un simple acto de fe. Mire, solo créele a Dios. Es difícil de entender. Es como tratar de explicar cómo la sangre roja de Jesús limpió mis pecados negros y me hizo blanco como la nieve. Pero funciona. Y cuando lo haga, voy a orar por ti ahora. Y cuando lo haga, tú solo suelta tus labios y lengua y solo abre tu boca y no digas Jesús, aleluya, amén. Solo abre tu boca y di, Señor, yo recibo. Padre Dios, ahora solo abre tu boca. En el nombre de Jesús, quien te prometió el Espíritu Santo, recibe el don del Espíritu Santo. De tu lengua espiritual, ahora, en el nombre de Jesús. Respira profundo y ahora... Estás lográndolo, así es. Déjalo fluir. Déjalo fluir, así es. Más y más. Vamos, estás recibiéndolo ahora. En el nombre de Jesús, llénate del Espíritu Santo. Tú podrás hablar en lenguas todo el tiempo, donde sea que quieras, por el resto de tu vida. Es tu don. Recibelo ahora en el nombre de Jesús. Llénate hasta desbordarte y crece en la gracia y conocimiento de Jesucristo y cumple tu destino con el mejor regalo que Jesús pudo dar a la iglesia. Y esa es tu lengua espiritual. La tienes ahora. Ve por ella. Aleluya. Amén. Gracias.